...válvula, mascarillas que solo protegen al que la lleva y no evitan que contagiemos a los demás en caso de estar infectados. Hace solo unos días un hospital gallego ya prohibió el acceso a quienes llevaran ese tipo de mascarillas y fuera de Galicia también se está tomando esta medida en centros de salud. ...pensado para cuando nosotros respiramos y saldríamos. Están pensadas para que respiremos mejor. Esta válvula está pensada para que sea más cómoda de llevar la mascarilla porque molesta menos, porque se respira mejor. Pero las mascarillas con válvula solo protegen al que la lleva puesta, no a los demás. Si sospechamos el tener alojado el virus, a través de la válvula pueden salir también las gotículas contaminadas. Entonces esto lo tenemos que tener muy claro también. Si yo estornudo o toso cualquier fluido, esta sí puedo llegar a contagiar. Una medida lógica para las asociaciones de enfermería. Desde las asociaciones profesionales llevamos mucho tiempo diciendo que estas mascarillas no son las adecuadas para evitar el contagio. Es lo que hemos llamado las mascarillas insolidarias. Por esta razón la Junta ha prohibido su uso. Es la primera comunidad en hacerlo, aunque en este hospital gallego ya las prohibieron hace unos días por considerarlas inadecuadas. Los gallegos deberán llevar quirúrgicas o FFP2 si no pueden garantizar la distancia de seguridad. La idea es que nosotros no podamos contagiar a nadie. Y si todo el mundo lleva este tipo de mascarillas o las mascarillas quirúrgicas, pues nosotros no podremos contagiar a nadie. Nadie contagiará al resto y separará la cadena de transmisión. Esta mascarilla no cumple esa función. Pensadas para uso profesional. Ya hay hospitales que las han sustituido incluso para los sanitarios. El personal puede estar protegido, pero no estábamos protegiendo al resto de pacientes. Así que las han retirado y estamos utilizando estas otras mascarillas que no tienen válvula. Fuera de Galicia no están prohibidas por decreto, pero ya hay centros de salud como este en Madrid donde se prohíbe acceder con mascarilla con válvula. Y se invita a ponerse encima una quirúrgica para poder pasar una medida para evitar contagios y evitar poner en riesgo a las personas que tenemos a nuestro alrededor.